Tú me decías no más, no más, yo no podía parar, parar, yo te quería besar, besar, hicimos el amor, hicimos el amor, baby normal, normal. Te conocí una noche de abril, veleaba como loca, te empecé a seducir, te dije mamacita, no te amo sin parir, pero a mi torre y feo te deja subir, te gusta mi flow, te gusta el sudor, que recorres y tu cuerpo cuando te hago el amor, rositos en el cuello y se siente el furor, besa esto salvaje, baby, soy tu señor, let's go.